Juan Carlos Jiménez, alcalde del Entenimiento del Campillo. Bueno, antes de nada, aquí tenéis un claro ejemplo de que la comarca está unida, en este caso la problemática que tenemos con RTP, del grupo PESPAN y Lantero, que quiere cerrar sus puertas de meral inminente. Bueno, el motivo por el que quieren cerrar sus puertas no es otro que dicen que no hay producción aquí, pero claro, el motivo por el que no hay producción en la cuenca minera es porque se han llevado los trabajos a Madrid. Y es lo que queremos negociar con la empresa. El no definitivo al cierre a la empresa, yo creo que es la manera de proceder. Vamos a intentar, en lo mejor posible, entre alcaldes y alcaldesas, sindicatos, parlamentarios y parlamentarias que hoy nos acompañan hoy, de los diferentes grupos políticos, a apoyar el no al cierre a esta planta, a RTP. Y bueno, ¿qué decir? Ya como alcalde, pues mi agradecimiento máximo a todas y cada una de las personas que están aquí en el día de hoy. Esperemos darle una solución, una solución, porque estamos hablando de 32 familias y esto es una empresa que no lleva dos días, lleva 33 años trabajando y yo creo que merece la pena seguir luchando porque esta fábrica sigue abierta. Gracias. 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 Gracias.